ya tenemos listos los juegos para abrir de parte de playstation plus los juegos de renta porque mucha gente dice que son gratuitos pero te quedas sin suscripción y te quedas sin juegos bueno ahora trajimos los juegos que ya están listos y que ya anunció el playstation blog listos para el siguiente mes cuáles son tenemos a hood o land y no legends este es un multi jugador online en que se juega entre bandas rivales que compiten intrépidos saltos para darle a los ricos donde duele uno de los diversos juegos es state haste un juego es cooperativo para equipos que controlan la resurrección tanto para recuperar oro como sea posible sin embargo el jc gold rush de dos equipos de cuatro jugadores que comparten entre sí es un combate perfecto para esto lo malo es que es un multi jugador y como saben estos juegos tienen muchos detalles que no son muy buenos hasta en cierto lado y aquí nos vamos con square bob square pants la batalla por bikini bueno la batalla por el fondo de bikini rehidratado para playstation 4 este es un juego de plataformas recreado y respetando al esponjoso esplendor original de bob esponja y sus habilidades únicas siempre con el malvado plan de planto y quiere conquistar fondo de bikini con su ejército de robots locos que ya saben todo lo que trae este personaje de aquí nos vamos a slide de spire para playstation 4 un juego para en este caso de aventura para recreación de mazos de fantasía que funcionan los juegos de cartas de rock like y elige asientos de cartas que te ayudarán a defenderte contra diferentes enemigos bueno aquí también parece ser que vamos a tener together project indigo de playstation 4 y este es un juego adicional del pc talents del mes de abril ese nos juega nos lleva a hexagels un laboratorio que investiga la forma clandestina con niños con poderes sobrenaturales y la situación en contrario a los protagonistas son capaz de teletransportarse rafi que cuenta con el poder de la telequinesis y de ahí nos vamos con otros detalles y el juego es desarrollado por flamin llama game y ofrece una cantidad de juegos originales y puzles muy interesantes para combinar las habilidades realmente tenemos hasta el 4 de abril para crear art de survival en volver tan sonic ghost runner solo para playstation 5 y gozo shikishima en tu biblioteca de juegos realmente cada vez son y está añadiendo juegos medio extraños realmente el único bueno creo que para mí ninguno vale la pena no sé para que igual alguno de estos juegos te llaman la atención comenta lo que abajo haz el detalle para seguir viendo y por regresamos porque tuvimos algunos problemas con el internet está haciendo que lo mismo y te quedo pero como siempre te mando un saludo